¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es, bueno, por así decirlo, casi la última noticia de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna antes de que salga este viernes. Estamos a martes y bueno, os quería traer directamente el último tráiler, bueno, voy a decir el nuevo tráiler, el último tráiler que se ha desvelado de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, en el que se nos desvela unas cuantas cosillas más antes de que empiece ya por fin lo que viene siendo ya el juego, ¿no? Como he dicho, estamos a martes y el juego sale el viernes, incluso ya se están empezando a filtrar vídeos de gente que tiene el juego una semana antes o unos días antes, se están empezando a filtrar, pero viene siendo esos gameplays, por así decirlo, del juego. Bueno, os puedo decir que directamente en el nuevo tráiler que se anunció el 9, bueno, se venía anunciando que van a hacer una noticia especial el 9, entonces pues yo he aprovechado y lo acabo de ver ahora. Entonces, en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna se ha revelado ya el Team Rainbow Rocket y la agencia de combate, en donde podemos combatir con los villanos antiguos y también rentar Pokémon en la agencia de combate. De Pokémon Company nos ha revelado el más reciente tráiler de los últimos títulos de la franquicia, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, como he dicho, por ahora es el último tráiler. En Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna irrumbe en escena la mayor organización de villanos de la historia, se trata del Team Rainbow Rocket, que cuenta con sus filas con los jefes de los títulos anteriores de la serie. Ya sabéis que el líder de esta nueva entidad no es otro que Giovanni, por supuesto, antiguo jefe de la malvada organización conocida como el Team Rocket. Ya sabéis que aparecían las primeras ediciones de Pokémon Edición Roja y Pokémon Edición Azul. Los primeros títulos de la franquicia de Pokémon, como todos, ya conocéis hace 20 años. Giovanni ha reunido a los viles jefes de los juegos anteriores, por así decirlo, como Getschis del equipo Plasma y Lyson del Team Flare. Y los ha reclutado para el Team Rainbow Rocket, como estáis viendo en la imagen, que es increíble, por así decirlo. Todavía se desconoce qué maléficos planes tienen Giovanni y sus aliados para estar en la región de Alola. Pero los jugadores tenemos que estar preparados para enfrentarnos a este grupo formado por los más infames villanos de la historia Pokémon, por así llamarlos. Cuando los jugadores crucemos el Ultraumbral, el Pokémon Ultrasol y Ultraluna, no solo hallaremos ya 6 los Ultraentes, sino también Pokémon legendarios, como ya habéis visto en el tráiler, como por ejemplo, como Jojo, Mewtwo y Lugia. Me parece que también aparecían, bueno, muchos más aparecían, ¿no? Algunos de estos Pokémon legendarios definirán, sobre todo, de la versión del juego que tengamos. Pero si los jugadores podemos explorar ambos juegos, o ya sabéis, realizando intercambios con otros jugadores, pues también podemos hacernos con todos los Pokémon legendarios que han aparecido en títulos anteriores de Pokémon, como estáis viendo en la imagen. Los Pokémon exclusivos de Ultrasol, el que se lo coja, el de Solgaleo, son Jojo, Raikou, Groudol, Latios, Dialga, Geatran, Resiran, Tornados y Cernias. Por ejemplo, en mi caso, como he dicho, yo me compré antes el Pokémon Sol y ahora quería el Pokémon Ultraluna, directamente por cambiar, ¿no? Pues yo, por ejemplo, los que te compremos Ultraluna, tendremos a Lugia, Entei, Kyogre, Latias, Palkia, Regigigas, Cekron, Zundurus e Ibeltal. Los legendarios, para los que tendremos que intercambiar y tener los otros dos en el equipo, por supuesto, serán Suicine, si tenemos a Raikou en Tei presentes, Raikouaza, si tenemos a Groudon, a Kyogre, Geratina, si tenemos a Dialga y Palkia, a Kyren, si tenemos a Resiran, a Cekron y Landorus, si tendremos a Tornados y Tundurus. Por supuesto, ya sabéis, no os preocupéis, que si tengo yo el contrario y vosotros el otro, no los intercambiamos para poder intentar conseguir el otro que nos falta, ¿no? Y luego, pues eso, no devolvemos el otro y ya está, ¿vale? Sin ningún problema, para dejarlos registrados en la Pokédex y poder tener, pues, todos los Pokémon, ¿no? Por así decirlo. También se nos ha desvelado nueva información sobre la agencia de combate. Puede que vaya un poco más rápido, pero es que estoy ya emocionada, ¿no? Por así decirlo, ya de que estamos a nada y menos de que salga. Estamos esperando a que nos llegue ese mensaje, ese SMS o ese email de que ya podéis venir a recogerlo en el juego. Estamos ya muy pacientes, entonces estoy súper impaciente. También se nos ha desvelado información sobre la agencia de combate. Unas nuevas instalaciones disponibles en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Ya sabéis que estamos hablando de esos juegos. Donde los jugadores podremos tomar prestados Pokémon de gran fuerza y ponernos a prueba en combate. Una vez ataviados con sus imprescindibles gafas de agente, el objetivo es claro. Abrirse camino a base de victorias en combates individuales con equipos de tres Pokémon para colorarse como el mejor de todos los agentes. A medida que los jugadores progresen en su empeño, podemos recibir objetos de gran valor, como por ejemplo las chapas doradas. Cuantos más combates libremos contra otros jugadores a través de la comunicación local e internet, mayor será, por así decirlo, habrá como muchos más Pokémon disponibles en los que podamos elegir. Los jugadores nos tendremos que medir con rivales de gran altura. Para así tener a nuestra disposición Pokémon cada vez más fuertes o más capaces, como lo queráis llamar, ¿no? Para así decirlo, para que lo entendáis, ¿no? En Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, los jugadores podremos reunir unos agresivos llamados Dominsignas que se encuentran repartidos por toda la región de Alola. Si los jugadores logran hacerse con las suficientes Dominsignas, podrán añadir a sus equipos Pokémon de tamaño comparable al de los Pokémon Dominantes. Por eso, Dominsignas de Pokémon Dominantes. Estos Pokémon serán distintos según la versión del juego. Y por último, también ya directamente se ha hecho público que el lector de QR volverá a estar disponible en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Los jugadores podremos usar el escáner insular para encontrar Pokémon que no aparecían en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Luna. Como ya sabéis, por ejemplo, Charmander, Grova y Greninja y todavía muchos más, ¿no? Os dejo en la cajita de descripción este tráiler. Bueno, os dejo el tráiler japonés con muchas más escenas para que vosotros lo veáis. También se han desvelado más cositas que nos regalan. Pokémon Global Link, ya sabéis el movimiento de Mimikyu, pero bueno, eso lo voy a traer en otro vídeo. Quería haceros un pequeño resumen rápido, aunque así no estoy tardando mucho, ¿no? De este nuevo tráiler, de esos nuevos agentes malvados, lo que podemos, por así decirlo, combatir con otros Pokémon. Incluso prestarlos para utilizarlos. Vamos a tener, por fin, todos esos legendarios que se han ido lanzando durante todas esas sagas. Podemos tener Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Así que, pues, qué mejor manera, ¿no? Pues para que al menos lo sepáis. Si hay algún despistadillo que todavía no he visto el tráiler, que seguro que ya lo habéis visto todos. Y he sido yo la última, como siempre. Así que no me alargo nada más, que el vídeo se me está haciendo muy largo. Pero nos queda tener esta pequeña noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Que ya sabéis que estamos martes, martes 14 de noviembre y sale el 17 de noviembre. O puede que el 16 ya nos estén empezando a avisar, ¿no? Pero bueno, esperemos a quien nos lo mande en cuanto antes. Porque yo tengo unas ganas, como estáis viendo, estoy súper exaltada de poder tener este nuevo juego. En mi caso, Pokémon Ultra Luna. Así que no me alargo nada más. Espero que os haya gustado. Me dejéis en la cajita de descripción qué es lo que más os ha gustado de este tráiler. Y nada más. Ya nos veremos en los próximos vídeos en los que os enseñaré trucos, guías y todo lo que tenga cuando tenga un ratito libre. Así que nada más. Gracias a todos por el vídeo. Seguid disfrutando y divirtiéndoos, que es lo más importante. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!